Buen día y bendiciones. Hoy en los deportes con Filillo TV Show siguen en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show. Suscríbete, da la campanita, da me gusta, comenta y comparte los videos. Hoy te puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los hombros adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados. En la Anglic Premier League, los partidos para hoy, el Arsenal se enfrenta a Lutton a las 2 y media de la tarde, Benford se enfrenta a Brickton a las 2 y media de la tarde, Machete City se enfrenta a Aston Villa a las 3 y 15 de la tarde. En la Copa de Italia, Fiorentina se enfrenta a la Atalanta a las 3 de la tarde. En la DFB Pokal, Leverkusen se enfrenta a Dusseldorf a las 2 y 45 de la tarde y está transmitido por un canal de ESPN+. En la Copa Francesa, Paris Saint-Germain se enfrenta a Rennes a las 3 y 10 de la tarde. En la LDC, Iraclet se enfrenta a Aston Hall a las 2 y 45 del día y está transmitido por ESPN+. Por un canal de ESPN+. Airbnb se enfrenta a AFC 20 y está a las 3 de la tarde. En la Saudi Pro League, Al-Fatek se enfrenta a Al-Tifat a las 3 de la tarde y Al-Shabat se enfrenta a Al-Rijat a las 3 de la tarde. En la CONCACAF Champions Cup, Miami se enfrenta a Monterrey a las 8 de la noche y Eridiano se enfrenta al Pachuca a las 10 de la noche. Esos son todos los partidos de fútbol, soccer, de las diferentes ligas, porque en la liga mexicana no hay partido ni en la española, ni en la francesa, ni en la Bundesliga, ni en la Serie A de Italia, ni en ninguna de esas ligas. Hay partido de fútbol, soccer, mucho menos en la MLS. Ahora, en la NHL, el equipo de Cerberto venció 6 a 2 a Capital. Canadien venció 5 a 3 a Pander. Penguin venció 6 a 3 a Derby. Islander venció 2 a 1 a Blackhaw. Bruin venció 3 a 0 a Predator. Will venció 3 a 2 a Senator. Duck venció 5 a 3 a Flamel. Y Golden Knight venció 6 a 3 a Carter. Esos fueron los partidos de ayer de la NHL. Los partidos para hoy de la NHL. Ligny se enfrenta a Maple Leaf a las 7 de la noche y estará transmitido por un canal de ESPN+. Derby se enfrenta a Ranger a las 7 de la noche y estará transmitido por TNT. Euler se enfrenta a Star a las 9 y 30 de la noche y estará transmitido por un canal de ESPN+. Cracken se enfrenta a King a las 9 y media de la noche y estará transmitido por TNT. Y Connob se enfrenta al Coyote a las 10 de la noche y estará transmitido por un canal de ESPN+. Esos son todos los partidos de la NHL. En la MLB, Mayor Liga de Béisbol, la mejor liga del mundo. Ayer fue pospuesto el partido de los Tigres de Detroit y los Más de Nueva York. No pudo jugarse. No pudo jugarse. Y ha sido trasladado hacia el día 4. Para mañana jugarse. Mañana 4. Los Arizona de Amomba vencieron 7 a 0 a los Yankees de Nueva York. Y le quitaron el invisto que tenían de 5 partidos ganados consecutivos. Sin perder, ya tienen 5 y 1 los Yankees. Los seleccionados de Milwaukee vencieron 3 a 2 a los Minnesota Twins. Los Kansas City Royals vencieron 4 a 1 a los Orioles de Baltimore. Los Angelinos de Anaheis vencieron 3 a 1 a los Maling de Miami. Los Philly de Philadelphia vencieron 9 a 4 a los Rojos de Cincinnati. Tampa Bay Rye venció 5 a 2 a los Rangers de Texas. Los Chicago Wiseau vencieron 3 carreras por 2 a los Bravos de Atlanta. Los Chicago Cubs vencieron 12 carreras por 2 a los Rockies de Colorado. Los Toronto Blue Jays vencieron 2 carreras por 1 a los Atos de Houston. Los Mediarrojas de Boston vencieron 5 a 4 a los Atlético de Oakland en el INI número 11 en extra. Los Guardianes de Cleveland vencieron 5 carreras por 2 a los Marineros de Seattle. Los Cardinales de San Luis vencieron 5 carreras por 2 a los Padres de San Diego. Y los Ángeles Dodgers vencieron 5 carreras por 4 a los Gigantes de San Francisco. Esos fueron los partidos de ayer de la NBA, la National Basket Association. Cuando usted quiera ir a cualquier partido, ir a cualquier actividad bello y elegante, solamente tiene que visitar a Hell Unlimere. Unirse al Salón Anel, donde te hacen tus uñas, tu pelo y tu ceja preciosa para damas, caballeros, niños y niñas. Estamos ubicados en la 140 Post Avenue, Westbury, New York, 11590, El Cicap. Y te puede comunicar con su propietario, 516-470-0980. Cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez. Al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Son agentes de RIMAX que te consiguen tu casa al mejor precio con el interés más bajo de los bancos en el mercado. Con el banco de tu preferencia. Compra tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalos, que son agentes de RIMAX, los mejores en el mercado. Los partidos para hoy en la Grandes Ligas, la MLB, Mayor Liga de Béisbol. Los Yankees de Nueva York se enfrentan a Arizona de Amomba a las 3.40 de la tarde. Los Tigres y Troyes se enfrentan a los Medes de Nueva York a las 7 y 10 de la noche. Los Kansas City Royals se enfrentan a los Orioles de Baltimore a las 1 y 5 de la tarde. Los Angelinos de Anaheim se enfrentan a los Marlins de Miami a las 1 y 10 de la tarde. Los Minnesota Twins se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee a las 1 y 10 de la tarde. Los Rangers de Texas se enfrentan a Tampa Bay Rite a las 1 y 10 de la tarde. Y está tratamiento por el PM Plus. Los Blavos de Atlanta se enfrentan a Chicago Wiseau a las 2 y 10 de la tarde. Los Mediarrobas de Boston se enfrentan a los Atlánticos de Oakland a las 3 y 37 de la tarde. Los Rojos de Cincinnati se enfrentan a los Phillies de Philadelphia a las 4 y 5 de la tarde. Los Guardianes de Cleveland se enfrentan a los Marineros de Seattle a las 4 y 10 de la tarde. Los Cardinales de San Luis se enfrentan a los Padres de San Diego a las 4 y 10 de la tarde. Los Piratas de Pittsburgh se enfrentan a los Nacionales de Washington a las 6 y 45 de la tarde. Los Rockies de Colorado se enfrentan a Chicago Cup a las 7 y 40 de la noche. Toronto Blue Jays se enfrentan a los Astros de Houston a las 8 y 10 de la noche. Y los Gigantes de San Francisco se enfrentan a los Ángeles Doyle a las 10 y 10 de la noche. Esos son todos los partidos de hoy de la MLB, Major League de Baseball, la mejor liga del mundo. En la NBA, la National Basket Association, el equipo de los Ángeles Leyes que venció 128 a 111 a Toronto Raptors, donde mejor anotador por Toronto lo fue RJ Barrett con 28 puntos y por los Leyes que lo fue de Angelo Russell con 25 puntos. El equipo de Miami Heat venció 109 a 99 a New York Knicks, donde mejor anotador por New York Knicks lo fue Dante Vicenzo con 31 puntos. Y por Miami lo fue Terry Russell con 34 puntos. El equipo de Wizard Washington venció 117 a 113 a Milwaukee Bucks, donde mejor anotador por Washington lo fue Cody Kispel con 27 puntos. Y por Milwaukee Bucks lo fue Janet Tocombo con 35 puntos. El equipo de Philadelphia Seven Exister venció 109 a 105 a OKC Thunder, donde mejor anotador por OKC Thunder lo fue Che O'Brien con 22 puntos. Y por Philadelphia fue Colley O'Brien Jr. con 25 puntos. El equipo de Minnesota Timberwood venció 113 a 106 a Houston Rockies, donde mejor anotador por Houston lo fue Jalen Green con 26 puntos. Y por Minnesota lo fue Max Ray con 25 puntos. El equipo de Denver Nuggets venció 110 a 105 a San Antonio Sport, donde mejor anotador por San Antonio fue Malachi Braham con 24 puntos. Y por Denver Nicolás Jocki con 42 puntos. El equipo de Cleveland Cavalier venció 129 a 113 a Utah, donde mejor anotador por Utah lo fue Bryce Sansable con 22 puntos. Y por Cleveland lo fue Curry Lebel con 26 puntos. El equipo de Sacramento King venció 109 a 95 a Los Ángeles Clippers, donde mejor anotador por Los Ángeles Clippers lo fue Russell Westbrook con 20 puntos. Y por Sacramento lo fue Damontas Sabon y con 22 puntos. El equipo de Golden State Warriors venció 104 a 100 a Dallas Maverick, donde mejor anotador por Dallas lo fue Lucas Donci con 30 puntos. Y por Golden State Warriors lo fue Andrew Wingo y con 23 puntos. Esos fueron los partidos de ayer de la NBA, la National Basket Association. Los partidos para hoy de la NBA, National Basket Association. Los Ángeles Lakers se enfrentan a los Wizards de Washington a las 7 de la noche. O'Kesay Thunder se enfrenta a Boston Celtic a las 7 y media de la noche. Está data metido por ESPN, por un canal de ESPN. O'Kesay Thunder se enfrenta a Brooklyn Nets a las 7 y media de la noche. Está data metido por un canal de ESPN, por un canal de la NBA. Paul Tanty Blazers se enfrenta a Charles Connell a las 7 de la noche. Está data metido por un canal de la NBA. Detroit Pickstons se enfrenta a Atlanta Hub a las 7 y media de la noche. Está data metido por un canal de la NBA. Memphis Grizzlies se enfrenta a Milwaukee Bucks a las 8 de la noche. Está data metido por un canal de la NBA. Toronto Rattles se enfrenta a Minnesota Timberwolves a las 8 de la noche. Está data metido por un canal de la NBA. Orlando Maggi se enfrenta a New Orleans Pelican a las 8 de la noche. Está data metido por un canal de la NBA. Y Cleveland Cavalier se enfrenta a Phoenix Sun a las 10 de la noche. Está data metido por un canal de ESPN. Esos son todos los partidos de la NBA para el día de hoy. Ahora nos trasladamos hacia la República Dominicana, donde se está jugando en La Romana, el torneo superior de La Romana, que se encuentra en la semifinal, en el Raúl Robbins, donde el equipo de Ramón Barrero, Aristizabica, venció 117 a 104 a Máximo Gómez de Villaverde. Y pone su récord. Sabica pone su récord en dos ganados y dos perdidos. Villaverde pone su récord en uno ganado y tres perdidos. El Chola se encuentra con récord de uno ganado y dos perdidos. Y en primer lugar se encuentran los indios de Quisqueya, la tribu de Quisqueya, con tres ganados y cero perdidos. Hoy se enfrentan los indios de Quisqueya y los choleros, los del Vigilio Castillo Chola, desde las 8 y 20 de la noche. Todos los caminos que anducen al polideportivo Eleoncio Mercedes para ver un excelente partido, que si Quisqueya gana hoy, pasa automáticamente a la gran final. Pero si Chola gana hoy, se mantiene con vida para poner su récord en dos ganados y dos perdidos. Y está luchando por la clasificación a la gran final. Recuerden que en la mejor posición se encuentran los indios de Quisqueya, que tienen tres ganados y cero perdidos. Así se encuentra. El Stanley, para todos los que siguen, el superior de la Romana. Para todos los que siguen, el superior de la Romana, que está en su estapa, cerca de llegar a la final, porque están en el Raúl Roby en la semifinal. Desde las 8 y 20 de la noche, todos los caminos que conducen en la Romana hacia el polideportivo Eleoncio Mercedes, donde se estarán enfrentando hoy los indios de Quisqueya y Vigilio Castillo Chola a las 8 y 20 de la noche. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita, dale a me gusta, porque tú puedes ser ganador de nuestra plataforma cuando hacemos en vivo y damos regalos. Y también suscribiéndote, aporta a los más necesitados, no tienes que dar dinero, solamente suscribirte, dale a la campanita, comentar, dale a me gusta y manda a tus familiares y amigos que se suscriban para que sean ganadores también y aporten a los más necesitados sin dar dinero, solamente suscribiéndose. Bendiciones. 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 Gracias.